Hoy que estoy tan lejos de ti, como te extraño, mi linda Tauquinita Y así te canta, el único diamante andino Tauquinita, flor hermosa, bella flor, cautivadora Tauquinita, flor hermosa, bella flor, llena de aroma ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Mi amor está muy herido Ya no escucho los latidos de tu tierno corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Mi amor está muy herido Ya no escucho los latidos de tu tierno corazón Vuelve, vuelve, amor mío, a nuestra tauca caridad Vuelve, vuelve, amor mío, a nuestra tauca caridad ¿Dónde conquiste tu cariño? Contemplando tu belleza Tauquinita de mi vida, vuelve, vuelve a mi lado ¿Dónde conquiste tu cariño? Contemplando tu belleza Tauquinita de mi vida, vuelve, vuelve a mi lado ¿Cómo olvidarme de esa tierra linda de tauca? ¿Dónde dejé mi infancia? Recuerdos indorrables Lleva en mi mente Y en mi corazón estás tú Mi linda tauquinita ¡Ay, vida, vida! ¡Y cómo goza la familia Moreno Ravelo! ¡Ahora sí! Tauquinita flor hermosa, bella flor cautivadora Tauquinita flor hermosa, bella flor llena de aroma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Mi amor está muy herido Ya no escucho los latidos De tu tierno corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Mi amor está muy herido Ya no escucho los latidos De tu tierno corazón Pichuchaca mentirosa No me cantes con tristeza Mi ansiedad amor volverá A mis brazos para su entrego Pichuchaca mala güera No cantes con tristeza Mañana al despertar Estaré a tu lado Pichuchaca mentirosa No cantes con tristeza Mi ansiedad amor volverá A mis brazos para siempre Y como bailan los trabajadores del concorcio Santo Domingo de Guzmán Para mis amigos de la universidad Santo Domingo de Guzmán Para todo el hermoso departamento de las montañas blancas ¡Arriba Ancash! ¡Toda la vida!